¡Buenos a todos! Bienvenidos a Cosas de Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Los Ángeles Lakers, Anthony Davis, Phoenix Sands y la nueva derrota de los californianos en un partido donde yo puedo decir prácticamente porque así lo pienso, que a partir del primer cuarto el partido estaba decantado para los de Arizona, para Evan Booker y compañía lo digo tal que así, veremos ahora ligeramente el partido, pero claro, con esta derrota y teniendo en cuenta lo que pasó y lo que vimos en los playoffs del año pasado o con Anthony, sin Anthony Davis, pues claro, ya ha salido la duda de cuándo va a volver Davis, los Lakers le necesitan, va a estar al 100%, no va a estar al 100%, va a llegar a la regular season o qué es lo que va a pasar, ya sabéis que ayer subimos la actualización a última hora de EID, pero la ceja ha hablado a la ESPN sobre esto, sobre si regresará o no para esta regular season y es lo que vamos a comentar, así que en primer lugar vamos con el partido, vamos con ese Lakers contra Phoenix Sands, palizón de Phoenix, alcanzando los 140 puntos o sea, una auténtica locura Así es chicos, Lakers 111, Phoenix Sands 140 he dicho que a partir del primer cuarto, pues prácticamente estaba decantado para los de Arizona porque 22-48 primer cuarto prácticamente casi 50 puntos por parte de los locales, por parte de los Sands segundo cuarto 34-31, ya todo más igualado, tercer cuarto 34-40, pero son 40 puntos aún así también ojo, los Lakers anotan 34, defensas inexistentes y último cuarto 21-21, pero claro, el primer cuarto termina decantando todo, o sea, termina desequilibrando todo a favor de Phoenix es decir, haces ese mal primer cuarto y ya vas obligado constantemente a ir a remolque en todo el partido finalmente, los Lakers a estadísticas individuales Stanley Johnson 2 puntos, 11 minutos 31 puntos para LeBron James gran partido de LeBron, el que más se ha notado una vez más, porque Westbrook 13 puntos, Malik Mon 13 y Austin Reeves 10, luego Carmelo Anthony 18 puntos, pero claro, es que no todos los días es fiesta, no todos los días LeBron, 37 años, te va a meter 50 puntos, no es así no funciona así la cosa y luego por ejemplo, Phoenix Sands, muy bien J. Crowder con 11 puntos, luego tenemos a Bridges con 18 tenemos a DeAndreiton con 23 Devin Booker, 30 y luego en el banquillo pues actores secundarios Craig, por ejemplo, 11 puntos y J. Balmaggi, 10 puntos aparte de otras aportaciones y otras colaboraciones pero, claro, me llama mucho la atención esto porque si veis en el letrerito hoy ya empezará a trabajar sobre la cancha a realizar ejercicios en la pista estamos hablando de Anthony Davis estamos hablando de la ceja pero claro, es que las esperanzas están en que regrese para esta regular season ya comentamos que según Adrián Nugnarowski el plan de los Lakers es a priori no contar con AD porque parece que no va a volverse espera que no regrese al menos para la regular season que sí esté para la postemporada en el caso de que Lakers consiga clasificarse para el play-in, por ejemplo entonces la estrategia de Lakers es meterse por su cuenta sobrevivir sin AD con LeBron y compañía como puedan de la forma que sea y luego ya una vez que esté en playoffs pues la cosa que se vea con AD y tal pues ya se vería claro, es que esto es como echar una moneda al aire y te puede salir cara o te puede salir cruz con esta derrota pues claro tener a un AD por ejemplo para este partido que hace no mucho tiempo fue el segundo mejor jugador defensivo del año solo por detrás de Giannis Antetokounmpo que terminó llevándose ese premio he estado yo hablando en 2020 han pasado dos años prácticamente estamos hablando de la segunda espada anotadora de Los Ángeles Lakers estrella te aporta rebotes le estamos viendo ahí te aporta rebotes te aporta muchísimas cosas es una pieza muy importante es una pieza increíblemente desequilibrante para Los Ángeles Lakers entonces ya sabéis que Davis pues bueno sufrió un esguince en el pie el pasado mes de febrero entonces regresará a la cancha regresará a los entrenamientos sobre la pista el lunes y se espera que bueno pues comience con tiros puntuales y aumente su recuperación es decir que se acelere y comience ya la recta final si bien no garantiza esto que aún pueda jugar los partidos restantes de la regular season sí que es algo que hay que tener en cuenta es que es un gran paso para bueno pues que salga de este túnel de lesiones que se ha sumergido la ceja entonces lo voy a parar ahora porque van a salir unas pequeñas estadísticas para que leáis el partido mientras vemos a LeBron James vale ahí tenéis 111-140 bueno ojo el partido Denver Nights 76ers partidazo Jogi Chen Bid duelo increíble y aquí lo tenéis ok desde el All Star Break desde el parón por el All Star los Lakers con LeBron cuando anota más de 50 puntos lo voy a ver si se aproxima más ahí cuando LeBron anota 50 más puntos 2 victorias 0 derrotas cuando LeBron está por debajo de 50 puntos 0 victorias 7 derrotas esto demuestra exactamente lo que os vengo diciendo en los últimos vídeos con los Lakers no puedes esperar que LeBron James te anote 50 aún más puntos para ganar los partidos porque es una auténtica salvajada tiene 37 años es 50 puntos por noche ahí tenéis el récord las dos veces que ha anotado más de 50 puntos o 50 56 contra Warriors y 50 contra Washington Wizards tacata 2-0 LeBron menos de 50 menos de 50 es por ejemplo 42 40 30 y pico como hoy 0-7 no ganan ni uno y luego pues bueno ahí lo tenéis yo creo que realmente y fijaros puntos por puntos por partido de los oponentes cuando LeBron anota más de 50 puntos 112.5 cuando anota menos de 50 123.6 123.6 puntos por partido creo que se refiere a Lakers obviamente 123 123 y aquí 109 yo realmente que queréis que os diga la verdad que queréis que os diga independientemente de esto vale lo que estábamos hablando de Anthony Davis es que parece que la ceja es optimista sobre sus posibilidades de jugar nuevamente pero admite que no puede decir que sea una garantía de el 100% dado que solo quedan unos pocos juegos para el final de la temporada es decir como queda unos 12 partidos para el final de la regular season Anthony Davis no es optimista en cuanto a regresar antes de los play-offs soy muy optimista al respecto dice Anthony Davis a la ESPN estoy tratando pero dice sobre regresar esta temporada no regular independientemente de eso esta temporada play-offs regular season bueno estoy tratando de volver a la cancha lo antes posible en cuanto a un número o algo así me encantaría decir 100 pero con solo una cierta cantidad de partidos todavía no estoy 100% seguro es decir si quedaran más partidos que son los que restan la regular season ahora mismo creo que serían unos 12 para Lakers aparte de lo difícil que son claro si hubiera más partidos Anthony Davis estaría podría estar habría más posibilidades el hecho de que queden tan pocos hace que AD dude sobre si llegará a tiempo o no claro a lo mejor llega y los Lakers ya no tienen posibilidades para el playing o a lo mejor sí pero claro es que estamos hablando de unos Lakers que dependen vuelvo a repetir de que Lebron que tiene 37 años por muy Lebron que sea te anote por noche 50 puntos independientemente del rival te quiero decir se te puede cruzar Denver Nuggets se te puede cruzar Washington Wizards de nuevo se te puede cruzar Detroit Pistons o se te puede cruzar estos Phoenix Suns que tienes que hacer 50 puntos dado de manera obligatoria ante quien sea ante el rival que te toque o sea te da igual quien tengas delante necesitan los Lakers esos 50 puntos o más o más es una locura es una locura y yo sinceramente si la esperanza es esta yo no doy esperanzas para los Lakers o sea es más difícil que pase un comentario de verdad os lo digo es muy complicado esto es muy muy complicado sobre todo por la edad del jugador por lo que tiene que hacer el calendario no favorece los rivales no favorecen AD es que lo veo todo tan en contra de verdad tan en contra y tampoco tú ves los escuderos que tiene Lebron James en cuanto a piezas secundarias los Malik Monk los Russell Westbrook y compañía y tampoco es que estén excelsos es decir Malik Monk sí te puede aparecer pero Westbrook tampoco se aclimata el otro día 5 puntos hoy 10 y pico nadie llega a 20 y pico puntos es que de verdad os lo digo lo veo muy complicado muy complicado ojo que lo mismo soy muy negativo y aquí peco de esto precisamente pero claro ves el calendario aquí lo tengo delante Toronto Minnesota Toronto Washington Cleveland Philadelphia Nueva Orleans Dallas Utah Nueva Orleans otra vez Denver Phoenix Golden State Warriors Oklahoma y otra vez Denver o sea se enfrentan dos veces contra Denver dos veces contra Denver dos contra Pelicans una Warriors una OKC otra vez más Phoenix Suns otra Utah otra Dallas otra Sixers Cleveland Washington dos contra Toronto y una contra Minnesota complicada de verdad os lo digo chicos muy 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 pero que muy complicado veremos a ver qué es lo que ocurre veremos a ver qué es lo que sucede pero de verdad las esperanzas para Lakers son poquitas no os voy a engañar y que Anthony Davis no vea claro al 100% que pueda regresar para lo que resta de regular season cuidadito cuidadito y que las esperanzas de Lakers dicho por Adrián Naroski es sacar los partidos hacia adelante como puedan estos partidos que quedan delante de regular season y esperar a Eddie para el play-in o para los play-offs no sé vosotros opinadme cajita de comentarios creéis que llegará a tiempo para esta regular season Eddie creéis que los Lakers se meterán en play-in o en los play-offs me da igual en la post temporada si no tal vez cajita de comentarios like y subscribe que siempre ayuda ya lo sabéis sobre todo agrandar la familia y nos vemos aquí en Cosas del Básquet y en próximos vídeos adiós